Buena la bola para Gregory Vargas, 8-6, 8-6, recuerden, empate en el marcador, 9 segundos, 8 décimas. Gregory, a ver quién es a quien buscan para hacer la falta, obviamente buscando a Marco, que es el que recibe. No puede pararle Brad, se mete Marco, quiere buscar el lanzamiento a Marco, se le cae el balón pero se lo queda. Marco se levanta. ¡Aaaaaaah! ¡Ganas donde Marzo Popovic! ¡A la Copa del Rey! ¡Enorme Marco Popovic! ¡Que se da la vuelta de forma espectacular! Intentaba buscar la falta personal. Todo Murcia. Estaba Marco con la bola. ¡Ojo porque el partido creo que todavía no se ha acabado! A ver qué es lo que ha ocurrido ahí. Porque buscaban, vamos a ver el qué. Pero la bola era para Marco. La recuperó. No se fue. No pudo pararle Brad Oleson. Se da la vuelta Marco. Le salieron tres buscando. Vamos a ver el qué. Intentando taponarle. Pero se hizo un hueco. Dio el pasito para atrás. Se levantó Marco. Anotó la canasta. Para colocarnos con dos de ventaja. Todavía no se ha acabado esto. Y no sé muy bien por qué razón. Porque creo que queda alguna décima cuando anotó Marco Popovic. Por lo tanto, hay que buscar el final del partido. Pero con alguna décima todavía. De ahí que Ivonne Navarro estuviese buscando la opción del tiempo muerto. Todavía no se ha acabado el partido. La canasta de Marco nos puede dar la copa. Pero no vale todavía porque queda un segundo o una décima. Venga, hombre, que se acabe ya. Que ganamos de dos y queda un segundo o una décima. El balón para quién. Benítez lo pone en movimiento. Hanna tira desde el centro del campo. Se acabó. Ahora sí. A la copa del rey. Ahora sí. Valió la canasta. ¿De quién podía ser Luis? No podía ser de otro. Tenía que ser de don Marco Popovic. Que cogió la responsabilidad brutal. Con el partido empatado a 86. Y con ocho segundos para que esto se acabase. Para hacer su jugada. Irse de Brad Oleson. Irse de los tres que le salieron. Para cerrar el partido. Levantarse y conseguir la canasta. Que nos da por quinta vez en nuestra historia. El billete matemático. Para disputar del 15 al 18 de febrero. La copa del rey. En las palmas de Gran Canaria. Se acabó el partido. En la temporada de los 20 años. En la Liga Cebel. Fuenla. Vuelve a la copa. Montaquir. Fuenlabrada. 88. Ucan Murcia. 86.